El mar, Israel empieza a correr, eso no era ningún milagro correr, porque los israelitas le tenían miedo a los judíos, yo creo que ahí había enfermos que se levantaron y no era milagro, era miedo, y salieron cogiendo también, ahí tuvieron muchísimo milagro en el mar, y iban cogiendo, oiga bien, la mar, el plan de Dios, empieza a cerrarse en la orilla, cuando todo el ejército de Faraón, habían entrado al agua, y todos mueren ahogados, en el plan de Dios, Israel no tenía una espada, Israel no tenía una lanza, Israel no tenía un escudo, ahora tienen espada, ahora tienen escudo, ahora tienen lanza, ¿qué lanza tienen? Morning, what spirit are their enemies, Israel was armed, toive their enemies, another words, cuando un judío, had a sword in his hand, what they had in their hand, was a miracle, They said in my head The sword that Jehová gave me To battle against my enemies When I was nothing Jehová gave me a sword The Israelites were When they saw these sheaths That would belong to their enemies God will arm you With the sword of your enemies God will allow you to shield To shield your enemies Because God has a plan With you No matter what plan say in that Me dije al principio que me voy a llevar este domingo Y el domingo próximo El próximo domingo sigo explicándole Los planes Que Satanás hace En contra de nosotros Pero que Dios siempre ha estado con nosotros Todo poderoso Póngase de pie Por favor